Pero eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Yo siempre donde estoy, le pido al Señor que Él orquestre la situación para que yo pueda hablar de Él. Yo quiero que el poder de Dios esté conmigo siempre para que yo cuando hable sea efectivo. No estaba trabajando en una empresa, entonces yo oro al Señor la noche anterior. Señor, orquestra la situación para que yo pueda hablar de Ti. Y el próximo día, cuando yo voy para el trabajo, que manejaba el trozo, viene a mis escritores y me dice, Oye, ¿Tú has pensado algún entonces por qué estamos aquí? Viene a mis escritores y me pregunta. Y yo había la noche anterior orado por eso. Y el Señor abrió la puerta para que yo pueda hablar y ser efectivo. Porque sus oídos estaban abiertos. Y entonces ese día vino el jefe y oyó lo que estábamos hablando y entró en la conversación. Y entonces ese día pasamos como tres o cuatro horas ahí hablando de las cosas de Dios. Y ellos preguntándome, 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 preguntándome. Y yo sabía, podía ver que era la mano del Señor trabajando ahí. Y el Señor es que te encargo y que crezca y que le dé fruto.